Como en los días de Lot, el que conoce la historia del justo Lot que vivió en Sodoma y Gomorra, unas ciudades pervertidas en la inmoralidad sexual, dice que cuando Dios saca o Lot sale de Sodoma, fuego y azufre consumieron estas ciudades, tanto así que hoy en día se conoce como sodomita a todo el que practica la inmoralidad sexual. Pero la Biblia dice y compara que cuando Cristo venga en las nubes del aire, serían tiempos sobre la tierra parecidos a los tiempos de Lot, de aquella sociedad inmoral. Eso lo estamos viendo hoy.